Me quema el aire al respirar La ciudad supura enfermedad Luces dejadoras a mi alrededor Me indigo químico en mi interior Si no sabes cómo escapar Ya puedes, date por muerto Si no tienes quien te pueda ayudar Ya puedes, date por muerto Date por muerto Date por muerto En la calle solo quedan fantasmas Que vendieron muy baratas sus armas Laberitos de alambre de espino Con tiradores vigilando el camino En sus miras está tu destino Si no sabes cómo escapar Ya puedes, date por muerto Si no tienes quien te pueda ayudar Ya puedes, date por muerto Sin un hogar al que poder volver Ya puedes, date por muerto No tienes dónde poderte esconder Ya puedes, date por muerto 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 Estoy desnudo, carne sin piel Bajo sin rumbo, infligo la ley Polvo radiotubo quemando mis pies No sé quién soy No se lo dejaré ¡Date por muerto! He intentado ir a un hospital Ningún médico me quiso tratar Las enfermeras no tuvieron piedad Sin dinero no te quieren tocar Si no tienes con qué pagar Ya puedes, date por muerto Si no tienes con qué negociar Ya puedes, date por muerto No queda nadie que te quiera escuchar Ya puedes, date por muerto No queda nadie para oírte gritar Ya puedes, date por muerto 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 Gracias.